Muy bien, María Alejandra González, jefa de Estrategia Ambiental del Banco Galicia, la tenemos al teléfono. María Alejandra, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Y feliz día el locutor. Muy bien. Ahí está, Lore. Te están saludando. Gracias. Muy bien, muy bien. Por nada. María Alejandra, estamos con el tema pandemia, coronavirus y todas las decisiones y los esquemas de funcionamiento y de interrelación que se están adoptando, tanto desde los gobiernos como desde el ámbito privado. Y ustedes están trabajando y mucho con líneas que tienen que ver con emprendedores y referentes de la economía social. ¿Es así o estoy errado? No, no, no. Es así. En realidad venimos trabajando, más allá de esto, en un programa integral. Estamos tratando de ayudar en este contexto con distintas iniciativas, desde voluntariado, desde mejoras, ayudas en hospitales, ayudando a distintos municipios. Y en el marco de todo esto también estamos trabajando en promover todo lo que es la inversión con impacto social y ambiental positivo en Argentina, teniendo en cuenta en este contexto actual que es el de COVID y la emergencia. Y es en este sentido que nosotros nos aliamos con Sumatoria, que es una organización justamente que trabaja en ayudar a emprendedores, lo que había mencionado recién, a emprendedores y algunos grupos asociativos, en este contexto que es tan complejo socialmente, donde la base de la pirámide es la que más se siente, no quiero decir agredida, pero impactada por esta situación. Así es, entonces, como nosotros firmamos una suerte de aliamos y estamos apoyando el fondo, desde el marco del fondo COVID de esta organización de Sumatoria, nosotros los estamos apoyando para el fondo de emergencia, que justamente es ayudar a este tipo de emprendedores de base de pirámide, para que ellos puedan seguir con sus emprendimientos. ¿En qué consiste la ayuda y cómo podrían acercarse, por ejemplo, los microemprendedores de aquí de la región, María Alejandra? Así es, bueno, en realidad nuestra ayuda en este caso, en este tipo de financiamiento, porque tenemos otro tipo de líneas, pero en este tipo de financiamiento es indirecta, nosotros realizamos una suerte de donación a esta organización, a Sumatoria, para que ellos a su vez los ayuden. Si uno ingresa a galiciasustentable.com, que es nuestra página orientada a sustentabilidad, pueden, a su vez, van a encontrar toda la información acerca de esta alianza y así mismo ya se conectan con la página de Sumatoria, que es sumatoria.org, donde van a encontrar toda la información. En términos generales, más allá de los detalles y requisitos, lo que se busca a través de esto es, se presta un dinero que puede ir desde exactamente, pueden ser 10.000, 12.000 pesos, hasta más de 500.000 pesos, depende del proyecto, depende del emprendedor y el insumo o el producto, lo que vaya a fabricar o desarrollar, y este dinero luego se presta a tasa cero y a lo largo de un año se devuelve ese dinero y tiene un formato rotativo, Sumatoria trabaja así. Ese dinero se vuelve a prestar a otro emprendedor. Entonces ahí se genera una suerte de círculo virtuoso donde se apoya, el propio sistema va apoyando el emprendedurismo. ¿Se entiende un poquito cómo es el sistema? Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Bien. María Alejandra, tiene un comienzo y un final este programa, ¿no? ¿Con cuánto tiempo se cuenta? No, no, en realidad no se cuenta con un tiempo en particular, Sumatoria trabaja permanentemente, en este caso es la alianza con nosotros, con Banco Galicia, pero trabaja con otros aliados, no solo somos nosotros los únicos que estamos aportando este fondo de emergencia, con lo cual hoy por hoy este fondo está abocado a la emergencia social por COVID, pero Sumatoria sigue trabajando en este tipo de emprendimientos, de hecho nosotros estamos ya trabajando desde el año pasado con Sumatoria, también estamos trabajando, todavía no lo anuncio demasiado porque sigue un proceso y ahora estamos con esta emergencia, en una suerte también de plataforma de inversores para que puedan el día de mañana invertir en determinados emprendimientos, obviamente no alojados en este contexto COVID, sino en más allá, porque lo que queremos apoyar justamente desde el banco es este círculo virtuoso de ir hacia un financiamiento positivo, sostenible, ¿no?, en el tiempo, mucho más allá de esta situación puntual de COVID. María Alejandra, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Adiós, que siga bien. María Alejandra González, jefa de Estrategia Ambiental del Banco Galicia, ha pasado por la primera mañana.